I'm a la iguana Ey, no se malta nada, nada quieta Chiba de me Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tra, 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 perreando Tra, 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 perreando Tra, 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 perreando Tra, tra, tra Esto es un party, pote bajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pásame guiña Ey, dulce como piña Esto es un party, pote bajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Que me reconoció, mmm, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Pasa debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party, pote bajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pásame guiña Ey, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na' Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Rob, best, bomb, how you know what I mean? I'm a chick on the beat Chibabin' man Style Moultima T-Moultima 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 T-Moultima